No signo los pacos Diez, no salgan Diez, no silen Ne salgan Diez, no salgan Destoja la juve ¡Vamos a la mesa! ¡Vamos a la mesa! ¡Vamos a la mesa! ¡Vosotros, fascistas, somos terroristas! ¡Vosotros, fascistas, somos terroristas! ¡Vosotros, fascistas, somos terroristas! ¡Vosotros, fascistas, somos terroristas! ¡Fuera, fascistas, de la universidad! ¡Vosotros, fascistas, de la universidad! ¡Vosotros, fascistas, de la universidad! ¡Vosotros, fascistas, de la universidad! ¡Madrid será la tumba del fascismo! ¡Madrid será la tumba del fascismo! ¡Vosotros, fascistas, de la universidad! ¡Vosotros, fascistas, de la universidad! ¡Fuera, fascistas, de la universidad! ¡Señor flesta, de la universidad! ¡Arriba del fascismo! ¡Vosotros, fascistas, de la universidad! ¡Madrid será la tumba del fascismo! ¡Madrid será la tumba del fascismo! La libertad, la libertad, la libertad, la libertad. La libertad, la libertad. La libertad, la libertad. La libertad, la libertad.